¡Buenos! Desde el Consejo Sectorial de Salud y Consumo, la Concejalía de Participación Ciudadana, Mayores, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Leganés, todos los grupos políticos municipales, junto con muchas entidades, asociaciones del municipio y ciudadanía en general, nos queremos sumar a la conmemoración de este día tan señalado. Hoy 7 de abril, como todos sabemos, se celebra el Día Mundial de la Salud y qué mejor día para recordar la importancia de la promoción de la salud en todos los ámbitos, con todas las personas y en todas las edades. Es una unión y se están ayudando los mayores y los pequeños y como la actividad pone que es intergeneracional y para mí un aplauso para todos porque se lo merecen. Una actividad en la que participan alumnos del Colegio Andrés Segovia, del Instituto María Zambrano, de los Centros de Mayores de Carrascal y Zazaquemada, es una actividad muy interesante porque lo que intenta es impulsar hábitos saludables en el conjunto de la población, porque los hábitos saludables afectan a todos los vecinos independientemente de su edad y por eso la verdad que es una actividad que nos ha llenado de orgullo y en la que participan también muchas asociaciones de voluntarios de nuestra ciudad. Hoy para mí ha sido muy interesante por la mezcla de edades que hay en hacer deporte y en todo. En esta semana hemos estado viniendo también mayores por grupos a hablar de los hábitos de nuestras edades, por ejemplo yo tengo 75 años, de cómo era la alimentación que en realidad era sana pero muy escasa. La verdad es que yo no me esperaba tanta gente y está siendo bastante divertido y animando a la gente con la música. Hoy además la Organización Mundial de la Salud ha querido que se dedique el día a la diabetes y por eso estamos también centrando nuestras actividades en torno a eso, a la lucha contra la diabetes. Normalmente los adultos tenemos mucha facilidad para tener la diabetes tipo 2 entonces llevando una vida sana pues esto si tiene que darte se prolonga cuanto más tarde mejor. Yo creo que lo más importante también son los hábitos de vida saludables que mucha gente no los cumple y sobre todo los niños de mi edad tendríamos que empezar a cumplirlos para que de mayores podamos tener una vida mejor. Que se dejen de bollería que preguntando casi todos o donos o bollería les decimos que lo mejor es pan con aceite, con tomate, zumos, muchas frutas, zumos que es lo mejor para cuando eres mayor. Uno, dos, tres, ¡pate izquierda! La verdad es que se está resolviendo muy bien y el tiempo nos está acompañando y ahora la recta final nos queda de aquí al domingo. El domingo pues bueno va a haber muchas actividades, como viene en el programa va a haber gincana, va a haber primeros auxilios, va a haber rescate y la verdad es que bueno vamos a estar representadas todas las asociaciones y os esperamos a todos. ¡Feliz Día de la Salud! ¡Feliz Día de la Salud!